¡Bien cerrado! ¡Cerrado, cerrado! ¡Cerrado, cerrado! ¡Bien cerrado, Miguel! ¡Bien cerrado! ¡Cerrado, cerrado! ¡Cerrado, cerrado! ¡Cerrado, cerrado! ¡Oper, oper, oper! ¡Toch! ¡Vamos, voy, vamos! ¡Oper, up, up! ¡Vamos! ¡Volta el recto! ¡De nuevo! ¡Va de nuevo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Volta, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera!, ¡Fuera! ¡Volta, fuera! ¡Ninale, chile! Este combate es traído por ustedes por Tortas El Perico. El Perico se detiene a los 2 minutos con 14 segundos del primer round para el ganador por la vía del Nocaut, El Perico. El Perico se detiene a los 2 minutos con 14 segundos del primer round para el ganador por la vía del Nocaut. Así es Cachanillas, nos encontramos en el Salón Social CTM aquí en San Luis de Colorado y este chamaco se llama Miguel Márquez del Ejido Hermosillo, ganando la pelea al minuto 2 con 14 segundos del primer round en contra del mexicalense Javier Fabián Vargas. Bueno Miguel, ¿qué opinas tú de esta victoria? No, pues es la victoria del debut, ¿verdad? Cualquiera sueña con debutar noqueando y afortunadamente se logró. ¿Cuántas peleas llevas? Es el debut, es la primera profesional que llevo. ¡Ah, caray! Es la primera pelea a nivel profesional y ganada por Nocaut técnico en el primer round. Algo bien tú Cachanillas, ¿eh? Así es, empezó con el pie derecho, tiene un gran gimnasio, tiene una gran familia, una gran afición como lo vimos ahorita, que la afición se entregó y está muy contenta con este debut. Ojalá que sigas así los éxitos. Así es, Cachanillas, la afición lo estuvo apoyando desde el inicio de la pelea y desgraciadamente duró poquito para el otro peleador, pero maravilloso para ver que haciendo su debut gane en el primer round al minuto 2 con 14 segundos. Bueno Miguel, esperamos que sigas adelante. ¿Qué sigue para ti después de esta victoria? A seguir entrenando y a ver qué es lo que sigue. Obviamente queremos seguir peleando y a darle duro. A darle duro, Miguel. Enhorabuena, Miguel. Saludos y suerte para la próxima. Esperemos que sigas adelante en tu trayectoria y que esto no pare, que esto te dé motivos para que sigas echándole más ganas al gimnasio y pues que nos brindes otra pelea como esta si se puede. Así es, exactamente. Gracias. Gracias. Se despide su amigo de Cachanillas y Alberto López, el Cuervo de Sonora. Denle like por ahí a la página. Suscríbase a la página del Cachanilla. ¡Hasta pronto! Gracias.